Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último sobre el futuro de Leo Messi, de una noticia sorprendente sobre el Kun Agüero, del guiño de la Juventus de Turín, Amir Olimpianic y de la salida del FC Barcelona de uno de los grandes talentos de la Masía. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Leo Messi! Pese a la incertidumbre que envuelve el FC Barcelona en torno a su continuidad, Lionel Messi sigue disfrutando de sus vacaciones. Después de iniciarlas en Miami con sus padres y hermanos, ahora está en República Dominicana disfrutando del sol con su esposa, Antonella, y sus tres hijos. Thiago, Mateo y Ciro, aparentemente tranquilo y relajado a la espera de que se concrete el acuerdo pactado con el club azulgrana para estampar su firma en un contrato nuevo de cinco temporadas de duración. Oficialmente es agente libre al no estar vinculado a ningún club desde el 1 de julio, al menos a nivel contractual. Sin embargo, el astro argentino debería incorporarse el lunes 2 de agosto, al igual que su compatriota Sergio Cunagüero y Emerson Royal, que alcanzaron la final de la Copa América el 10 de julio. El lunes se habrán cumplido ya las tres semanas de descanso que Ronald Koeman le concedió a todos sus internacionales. Desde que Club y Jugador confirmaron hace dos semanas el acuerdo verbal sobre la base de dicho contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2026. Este se encuentra en manos de los abogados para acabar de aprobar la operación, que preceda el anuncio oficial del acuerdo y la firma más esperada por Joan Laporta desde que se invistió como presidente en la institución. De hecho, lograr la continuidad de Messi en el Camp Nou fue una promesa electoral y esta semana debe dar el definitivo paso a frente. Mientras el hermetismo preside la versión oficial desde el Club Azulgrana y también la del entorno del crack rosarino, nadie ha sido capaz de prever una fecha para el deseado comunicado ni anticipar nada. Cuidar las filtraciones desde el Barça se ha convertido en el gran objetivo para no enturbiar el tramo final del Culebrón, que acabará durando más de lo que hubiera deseado la entidad culé. Sigue en el aire el sí definitivo de la Liga para permitir la inscripción de Messi ante las exigencias de la patronal al Club Azulgrana por haber excedido el límite salarial para la temporada 21-22. Laporta ya elogió la labor de Mateo Alemán, director de fútbol de la entidad culé, en sus conversaciones con la Liga, de la que también dijo que está teniendo buena voluntad, asegurando además que el presidente de la Liga es el primero interesado que haya grandes jugadores como Memphis Depay. En caso de que la continuidad de Messi se confirmara a finales de esta semana o inicios de la próxima, la idea de Ronald Koeman es que inicie la pretemporada en la ciudad esportiva de St. John de Spie y no viaje a Salzburgo, debido a que todavía no estaría con ritmo suficiente para participar en el amistoso del miércoles 4 de agosto. De esta manera, el objetivo es que ya con el contrato firmado pudiera hacerlo el domingo 8 en el camper contra la Juventus, día en que Leo debería dirigirse a la afición como capitán en la presentación del equipo. Otro aliciente en dicho compromiso sería el enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo, indudablemente un cotejo especial para todo el barcelonismo. Por tanto, estas son las fechas de la posible incorporación de Messi al Barça. Vamos ahora a hablar del nuevo delantero centro del nuevo talento de la Masía que se va del Barcelona. Este martes se ha confirmado la salida de una de las grandes promesas del KDTA del Barcelona, Iker Bravo, máximo goleador del cuadro azulgrano la temporada pasada. Ha terminado contrato y se ha marchado libre del conjunto barcelonista tras no llegar a un acuerdo para su renovación. El jugador de tan solo 16 años parece que jugará en el Bayer Leverkusen, el curso que viene según la información del diario Sport. El Barça quiso ampliar el contrato del delantero, pero el futbolista rechazó la oferta al sentirse poco valorado. Su objetivo era pasar del infantil A al juvenil A directamente, pero desde el club le ofrecieron pasar primero por el B. Al killer no le sentó bien esta propuesta y la declinó, quedando por lo tanto libre para marcharse donde quiera. Una pérdida dolorosa para la Masía que pierde a uno de sus nueves más prometedores. Parece que la Juventus de Turín y la Roma también se interesaron por la ya ex perla del Barça, pero el conjunto alemán se acabó adelantando a ambos. La oferta de los germanos ha seducido más al goleador, que confía en poder debutar en un futuro cercano con el primer equipo. La Bundesliga suele ser una competición favorable para los más jóvenes y eso podría haber sido clave en su decisión. Hay que recordar que Bravo llevaba varios años en la cantera del Barça, por lo que nadie hubiese pensado que iba a cambiar de club de esta forma. Es la segunda salida traumática de la Masía este verano, después de la de Jaume Yardy, que también acabó contrato con el Juvenila y puso rumbo al Real Madrid. El extremo jugará en el filial madridista la campaña que viene y también dijo adiós al hasta ahora club de su vida. El conjunto barcelonista ha preferido no apostar todo a jugadores como Iker y Yardy, ya que hay otros talentos en la cantera que a ojos de la entidad son más prometedores. Solo el tiempo dirá si el Barça se ha equivocado, permitiendo que estos dos atacantes se hayan ido gratis. En caso de que triunfen, no hay duda que a los responsables de la Masía se les terminará echando en cara estas decisiones. Por tanto, nueva pérdida en la Masía. Vamos a hablar ahora de un veterano del Kun Agüero y es que está llevando un tratamiento para las rodillas. Sergio Agüero quiere poner toda la carne en el asador para poder rendir al máximo en la etapa que va a comenzar en el Barcelona. Tras un año lastrado por las lesiones, el argentino ya busca soluciones para correr el menor riesgo posible. Su última decisión tiene que ver con las rodillas. La izquierda le dio muchos problemas la pasada temporada, una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que le apartó más de 20 partidos de los planes de Guardiola. Según informó la SER, este martes el delantero argentino recurrió a un tratamiento con células madre para regenerar los cartílagos de sus rodillas. Esta decisión la tenía tomada antes de fichar por el Barça, ya que quiere alargar su carrera lo máximo posible, pero con garantías. Este tratamiento dirigido en esta ocasión por Robert Soler no es una novedad en el mundo del fútbol. Antes que el Kun ya lo utilizaron Carles Puyol y Odegaard, así como deportistas como Pau Gasol y Rafa Nadal. Tanto chicos, Agüero que va con todo de cara a esta temporada. Vamos ahora a hablar del guiño de la Juventus de Turín, Amiral Empianic. La continuidad del Bosnio parece realmente complicada en el Barça, todo ello porque mediocampista está llamado a formar parte de la operación salida en el Camp Nou, una cuestión fundamental para cuadrar las cuentas de los de Ronald Koeman. Y parece que el futbolista que apenas ha tenido continuidad en su primer curso con los culés, tan solo contempla la opción de regresar a la Juventus. Tal y como recoge Munda Deportivo, el sentimiento es mutuo. Massimiliano Allegri, técnico de la Vecchia Señora, ha realizado unas declaraciones que pueden interpretarse como un claro guiño hacia Pianic. Dijo lo siguiente, nosotros tenemos a Cristiano, que es un buen lanzador de lejos, y Dybala que lo hace bien de más cerca. Son de piernas diferentes, pero puede llegar pronto un buen jugador diestro para lanzar faltas. Estamos en ello. Por tanto, chicos, podría estar hablando de Miralem Pianic. Y ya para acabar, vamos a hablar del Barça City del Camp Nou, que ahora mismo está en el aire. Aunque no está confirmado, los dos equipos tienen acordado un encuentro de cara al próximo mes de agosto, en el que se recaudarán fondos para la lucha contra la ELA. El duelo debe disputarse en el Camp Nou, pero en estos momentos su viabilidad está en peligro. Tal y como señala Mundo Deportivo, este martes 27 de julio, el citado medio señala que el encuentro está en el aire debido a la posibilidad de que no haya presencia de público o haya muy poco, por lo que la recaudación sería inexistente y en ese caso el partido no tendría lugar. Ambos conjuntos tienen reservadas dos semanas en el calendario, 18 y 25 de agosto, para la posible disputa del duelo. Pero si finalmente no hay afluencia masiva de aficionados en el GAMPER, recordemos, solo se permitirá una entrada del 20%, la bonita iniciativa entre Barça y City quedará en nada. Por tanto chicos, así está la actualidad culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!